Mi caballo siempre vuelve por los caminos de enero y me ilumina la vida porque se llama lucero. Con esperanza se acerca, con ilusiones lo espero. Me trae noticias y flores, me trae estrellas y versos y se me enciende la noche y se me olvidan los miedos y me devuelve el paisaje de mis mejores deseos. De tu sonrisa lucero ha conocido el secreto, de tu camino encantado y de tu amor tan sincero y me ha contado la historia esta mañana de enero de tu país y tu gente, de tu amistad y tus sueños. Si tu supieras que hermoso es mi caballo lucero, tal vez un día te lo encuentres por los caminos de enero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!